Música Señores gracias por continuar esta mañana Quiero Guerra Peña, el doctor Quiero Guerra Peña es el vice rector de investigación e innovación de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra está con nosotros esta mañana, muy buenos días Música Lo primero es que si pasamos frente a la Pontificia a su local principal aquí en Santo Domingo, Distrito Nacional nosotros vemos cambios físicos, como que se nota un cambio en los últimos tiempos supongo que dentro también pasan cosas nuevas ¿Cómo está en la universidad? Me gustaría un poco conocer para ustedes lo que significa esa palabra que acompaña a su título, innovación Muy bien, muy bien Sí, yo creo que más bien que el área de tecnología la razón por la que tenemos muchos investigadores e innovadores jóvenes es porque a contrario de lo que pudiera parecer las carreras de académicos, principalmente a nivel de doctorado se terminan, yo diría que final de los 20, a principios de los 30 cuando se hace directamente salido del grado como se hace en Estados Unidos y en Europa generalmente la gente continúa del grado lo que le permite que la persona, vamos a decir que en sus 30 ya pueda contar con un doctorado y haya aportado algo nuevo a la ciencia en la Vicerrectoría de Investigación nos encargamos de dos cosas nos encargamos de investigación que generalmente tiene que ver, como nosotros lo vemos con aportar algo nuevo a la ciencia en la parte de producción de conocimiento y la parte de innovación tiene que ver con transferir ese conocimiento nuevo a algún aplicativo, ya sea con transferencia de tecnología o una aplicación de otras áreas por ejemplo, no solamente la tecnología porque en ciencias sociales y humanidades hay muchas cosas que pueden informar e impactar la calidad de vida dominicana entonces, esas son las dos balanzas que tiene la Vicerrectoría la producción de conocimiento pero la transferencia de ese conocimiento y todo debajo de una sombrilla de que la ciencia que hacemos el conocimiento que creamos y el conocimiento que transferimos tiene que estar al servicio de mejorar la sociedad no solamente la dominicana sino la sociedad regional y mundial ¿Qué tipo de regional es el que se está formando en la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra? Si usted fuera a destacar ¿Qué es lo que, digamos, les distingue desde su punto de vista en ese aporte que ustedes dicen deben hacer no solo al país sino fuera de nuestro territorio? Yo entiendo que el principal aporte es la combinación de los tres pilares que tiene la academia la parte de docencia que es lo que generalmente se conoce como la academia en República Dominicana que es la parte de formar a los próximos profesionales pero la parte de investigación e innovación debe permear también a las aulas muchos de los estudiantes de grado y de posgrado son asistentes de investigación en los proyectos de investigación y eso es lo que le da el acento a la calidad de la docencia a la calidad del aprendizaje vamos a decir, al portafolio con que salen nuestros egresados yo entiendo que como pioneros en el área de los primeros doctorados de la República Dominicana de título propio o sea que fuimos la primera universidad que sacó doctorados solamente de la Pucamayma sin una colaboración importante de profesionales internacionales entonces eso permea en este momento en que estamos poniendo más énfasis en tener formadores a formar a formadores formar a investigadores e innovadores a través de los programas de doctorado que tenemos vigente y los que vamos a abrir muy pronto Hay un señalamiento que se ha hecho tradicionalmente y usted como vicerector responsable del área de investigación e innovación creo que sea consciente de eso y es que en República Dominicana las universidades no tenemos grandes espacios de investigación siempre se ha dicho y ahora mismo que estamos viendo desafíos tan notables por ejemplo fíjese usted el COVID-19 como los países que tienen las capacidades de investigar que tienen las capacidades de producir medicamentos que tienen digamos que recursos son los que han dado respuesta y el mundo va exigiendo cada vez más que se pueda responder ante los cambios ante el cambio climático ante los desafíos de la salud por ejemplo desde el campo de la investigación si usted pudiera comentarme sobre eso como lo ve en República Dominicana y como ustedes desde la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra están haciendo un esfuerzo por tener esa riqueza que da en la academia la investigación misma yo diría que no solamente en la academia da la investigación y la innovación riqueza sino que todo lo que se habla ahora de la economía basada en el conocimiento que si vemos muchos casos como el de Corea del Sur Singapur también el caso de Irlanda recientemente y también de Israel luego de la segunda guerra mundial han hecho un salto de un país en vía de desarrollo a un país de primer mundo a través de enfocarse en la producción y la transferencia de conocimiento entonces yo entiendo que es cierto lo que tú dices en la universidad dominicana tradicionalmente la investigación y la innovación ha quedado relegada si no es por el fondo CIT que es los fondos de investigación comenzaron en el 2005 o 2006 al Estado Dominicano a designar fondos a través de concurso para que instituciones de educación superior y sus investigadores puedan producir y transferir ciencia no es hasta ese momento cuando comienzan a ponerse la atención a lo que es investigación y innovación en la República Dominicana la Pocamayma no somos una excepción a esa regla pero sí desde inicios del siglo hemos visto un impacto positivo de estos fondos nacionales para la contratación de nuevos profesionales para la producción científica y para la parte de las patentes nacionales e internacionales de las cuales la Pocamayma estamos liderando en la República Dominicana en cuanto a patentes internacionales en el ámbito de alta tecnología y también en cuanto a publicaciones científicas en revistas indexadas internacionalmente en ese sentido yo diría que lo preocupante en la República Dominicana no es solamente el porcentaje bajito del producto interno bruto que se invierte en investigación a todos los niveles sino también sino también la parte de que hay muy pocos esfuerzos fuera de la academia y fuera del Estado de hacer investigación e innovación y esto básicamente lo quiero poner en perspectiva de un invitado el doctor Won Jung Kim de Corea del Sur instrumental en todo el desarrollo de las últimas décadas de Corea del Sur en área de tecnología de la Universidad CAIS del Instituto Avanzado de Corea él hablaba de lo que había tenido que hacer Corea del Sur para poder desarrollarse como país y una persona en un panel que tiene la República Dominicana preguntó que era fácil en Corea del Sur unirse con la empresa porque tenían a Hyundai tenían a Kia tenían a LG tenían a Samsung y la respuesta del doctor Kim en ese momento fue que si no hubiera primero un CAIS si no hubiera primero un Instituto Avanzado de Ciencia y Tecnología de Corea del Sur no hubiera existido Samsung no hubiera existido LG ni hubiera existido Kia y Hyundai entonces primero hay inversión en investigación e innovación y luego surgen las empresas incluso sectores productivos nuevos a través de la investigación e innovación y eso se hace de la mano con la triple hélice de innovación que se refiere a el Estado con la sociedad el sector productivo y las universidades así mientras usted hablaba se cruzó una voz ahí que decía la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra es parte de un video de una producción que ha hecho la universidad y que yo quiero es un minuto 40 segundos que quiero compartir con ustedes le voy a proponer algo doctor vamos a escuchar este video vamos a verlo y vamos a ir a la pausa cuando regresemos vamos a hablar del COVID sabemos que ustedes hicieron una investigación en el área del COVID a ver que se puede hacer y dentro del contexto que vivimos eso es muy importante para la población así que hacemos eso vamos a este cambio con la anuencia suya la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra en alianza con la Fundación Eduardo León Jiménez ha inaugurado el Centro de Investigación de Biología Molecular Doctor Salomón Jorge este centro de investigación cuenta con equipos de tecnología robusta y de última generación además de tener cuartos de cultivo de nivel de bioseguridad 2 y 3 este último único en el país que le permitirá a los científicos dominicanos realizar investigaciones en las áreas de biología molecular y celular inmunología microbiología y neurociencias con el objetivo de encontrar soluciones a las diferentes enfermedades que aquejan a los habitantes de la República Dominicana en el contexto de la pandemia actual este centro de investigación podrá apoyar el sistema de salud dominicano con el procesamiento de pruebas diagnósticas para la detección del virus responsable de la COVID-19 y será una plataforma importante para desarrollar investigaciones y entender las dinámicas de dicho virus en nuestra población con este proyecto la madre y maestra ponen al servicio del país su talento humano y profesional asumiendo su misión institucional de buscar soluciones científicas a los desafíos que enfrenta el pueblo dominicano y su entorno global en laiacetádza y Hate yacle de la luz en el fuego en el fuego Самé de la luz de la luz ¡Gracias!